...de la mañana con 28 minutos. Vamos. Me gusta mucho el color de tu saco, mi querido Pato. ¿Qué tal, eh? Me vestí un poquito más formal porque llegó este día mi mamá de Argentina de visita. Muy bien. Así que necesito parecer inteligente este fin de semana, por favor, para mi madre. Lo eres para tu mami, para todo el mundo, mi querido Pato. Vamos a la pantalla y dice la primera pregunta. Es el país de América donde se dan más regalos. Así es, A, Estados Unidos, B, México o C, Argentina. No sé cómo son los argentinos de generosos, la verdad. Voy a ir por México. ¿México? Sí. Muy bien. En la pantalla nos contestan qué. ¡Sí! México, fíjate, sí es cierto. Los mexicanos compramos hasta 10 días antes de los regalos, por ejemplo. Así es. Nos gastamos en promedio de 500 hasta 1,000 pesos. Sí, la verdad. Y los más codos del continente americano son los brasileños. Y me lo veía venir. ¿Sí? Me lo veía venir. Yo no conozco mucha gente brasileña, pero sí, casi no regalan. Regalen más, por favor, hermanos brasileños. Por favor. Hermanos brasileños siempre están como de buen humor, así que ten regalos. Regalan fútbol, eso sí, son buenos para el fútbol. Y modelos. Vamos. Exacto. Bien. En la pantalla, la siguiente, por favor. Es el regalo más bienvenido. Así, más bienvenido. Así dice la encuesta. ¿Cuál te gusta más? A, artículos de belleza, B, ropa, C, libros o D, música. Ay, yo hubiera dicho una pelota de fútbol, pero... Algo de deporte puede ser. Ropa. ¿Ropa? ¿Será? No sé, no sé. Lo que más quiere la gente. Y en la pantalla nos contestan que artículos de belleza, incluido cremas, incluido nociones. Jabones, el 51% de las cosas que regalan tienen que ver con ese rubro, ¿eh? Ah, mira, bueno saberlo. Me voy a ir por ahí. Después viene la música. Esmerda me dijo, jabones, ¿eso quieres tú, Esmeralda? Ya. Ponlo en el intercambio. Para esta Navidad, jabón, ya está. Sería un poco triste que tenga un jabón nada más, ¿no? Sí, un jabón. No, están bonitos los jabones, son necesarios, pero como regalan, vean. Unos chiquititos, hay, que son muy bonitos. Ahora, después de lo que les digo, viene la música, luego los libros, y al final, ¿no lo vas a creer? Sí, la ropa. La ropa es lo húl. Como deseo, ¿eh? Como deseo. Bueno, la última en la pantalla. Es lo que más se regala en México. Así es. Creo que ya te doy una pista. A, perfumes. B, celulares. C, bebidas. Ah. No estoy hablando de mí, ¿eh? No. Bebidas. ¿Bebidas, ¿eh? Sí, botellas. Echa la pantalla. No, perfumes. Ay, ya tenía bien. Te lo digo, sí, perfumes. Entra en la parte de la belleza. Tal vez porque sea lo más fácil de regalar sin comprometerte. Tiene alcohol, el perfume también. También tiene. Ahora, repito, amigos o quien quiera, esto dice la encuesta, yo no. A mí sí me tienen una bebida. Bueno, nada más les digo, mañana es mi cumpleaños y me gustaría un perfume. Ando necesitando un perfume. Muy bien, ahí está. Bueno, estos son datos para parecer inteligente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!